Te regalo mi cintura y mis brazos para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos despeñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír Era Dios que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós, el adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, la potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti ¡Oh, oh, 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 Yo, te quise mucho más que mi vida y no te importó nada Partir mi vida en pedazos fue tu gran hazaña Pensar que tus labios gemían cuando te besaba Y tu cuerpo lleno de sudor me imploraba con ansias No, no soy un hombre conformista, no acepto migajas Si dices que soy un señor pues respeta mi casa Te pude querer y adorar pero en tus ausencias Otro ser ocupó tu lugar y te quedaste afuera Estúpida tú, que te fuiste de casa dejando tus cosas por nada Estúpida tú, que siguiendo una sombra cualquiera hoy no tienes nada Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, una mujer respetada por todos Y para mí no eres nadie Ahí va Hoy, de noche ya no siento frío, sus brazos me abrigan Y mi boca desea su boca, sus besos me animan Mis hijos respetan Mis hijos respetan al ser que vive conmigo Se hizo mujer de la casa y ocupa tu puesto Estúpida tú, que te fuiste de casa dejando tus cosas por nada Estúpida tú, que siguiendo una sombra cualquiera hoy no tienes nada Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, que después de una vida dejas tu familia por nadie Estúpida tú, una mujer respetada por todos Hoy para mí no eres nadie 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 Adiós 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 Ante que vendes tu amor, no me interesa comprarte Se acabó, se acabó el teatro en la cama Suspirando sin ganas, sin verdad en la voz Sin respeto al amor, ni a mí ni a nada Adiós, más vale tarde que nunca Contigo no hay quien pueda y si esto es vida Que baje Dios y lo vea Adiós, no sé si llorar o reír Si matarme o matarte con tal de olvidarte Para no amarte ni odiarte Se acabó, se acabó, ya has jugado bastante Tu papel de amante que vendes tu amor Y yo no quiero comprarte Se acabó, se acabó el teatro en la cama Suspirando sin ganas, sin verdad en la voz Sin respeto al amor, ni a mí ni a nada Se acabó, se acabó, ya has jugado bastante Tu papel de amante que vendes tu amor Y yo no quiero comprarte Se acabó, se acabó, se acabó el teatro en la cama Suspirando sin ganas, sin verdad en la voz Sin respeto al amor, ni a mí ni a nada Ni a mí ni a nada Ni a mí ni a nada Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Toma mi mano y continuemos siempre así Después de todo yo, ¿qué más puedo pedir? Si soy feliz, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir ¿Por qué no volveré a ser En esta vida feliz? Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy muriendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Toma mi mano y continuemos siempre así Después de todo yo, ¿qué más puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Y un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy muriendo por ti Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy muriendo por ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy muriendo por ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor en mí, se encendió cuando te separaste de mí Dime que sí, no quiero llorar Regresa a mí, no puedo olvidar Tráeme al amor que sí fue, tráeme a la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, lamentos quedarán Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor en mí, se encendió cuando te separaste de mí Dime que sí, no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así, hablando solo de ti Regresa a mí, devuélveme la pasión de tus brazos Dime que sí, quiéreme otra vez Borra el dolor en mí, se encendió cuando te separaste de mí Dime que sí, no quiero llorar Regresa a mí No, 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 no ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Solamente partiré Si me das el beso del adiós Necesito de tu voz Que me diga todo terminó Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si rezar por mí No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor No me abandones No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor Amor, amor Te necesito Como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des Tu adiós, mi amor, por favor Simplemente vivirás Solo a mi recuerdo, ya lo sé Por fracaso Por fracaso Yo seré El que siempre triste Te dirá Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si rezar por mí No me des No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor No me abandones No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor Te necesito Te necesito Como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des Tu adiós, mi amor, por favor Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si esperar por ti Si rezar por mí No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor No me abandones No me abandones No me des Tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor Te necesito Como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des Tu adiós, mi amor, por favor Oh, 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 oh Ni vuelvas a tocarme ese amor que me hace gritar Porque yo siento todo, porque lo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme y adorarme de ese modo así Porque me vuelvo loco, porque me siento loco Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente sin dejarme hablar Ni vuelvas a mirarme sin importarte con quien estoy Porque me cambia todo, porque me pienso todo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo No, no 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 La quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas La quiero morir, esa chiquilla que me trae de cabeza Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto de seguro no podría estar sin ella La quiero morir, como si ansía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que nubla mi mente Con ella aprendí, a construir castillos de aire y arena A coser el corazón a una estrella y después vivir sin ella La quiero morir, bendita dulce de interior siempre amargo La quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir, un imposible más vecino al milagro Que en un santiamén, por el poder del amor voy y lo hago Creemos los dos, ceremonias blancas sin documentos No pueden atar, nada que haya atado ya un simple beso Igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este papeleo no continúa ni un miligramo de amor La quiero morir, bendita dulce de interior siempre amargo La quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir, un espejismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén, como los magos prodigiosos lo hago La quiero morir, bendita dulce de interior siempre amargo La quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados La quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir, un espejismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén, como los magos prodigiosos lo hago La quiero morir, es un cuchillo que me corta las venas La quiero morir, esa chiquilla que me trae de cabeza Me puede pedir, un espejismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén, como los magos prodigiosos lo hago Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz No sé que hace ser que tú le das lo que jamás quisiste darle a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los doce sea el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Y así no te amará jamás No, 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 no Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo y así no te amará jamás ¡Mambo! 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo y así no te amará jamás ¡Mambo! No, 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 no No, no, no Te quería ver con él, y ayer por fin sucedió. Qué nerviosa te pusiste, y él ni cuenta se dio. Sé que nunca le dijiste, del amor que me tuviste, del amor que te di yo. Te quería ver con él, para poder comprender, el porqué de tus mentiras, el porqué de tu desdén. El porqué de mi fracaso, de no estar más junto a tus brazos, de no estar más junto a tu piel. No es mejor que yo, solo es un poco más joven, no es mejor que yo, solo con más ilusiones, No es mejor que yo, solo con menos heridas, pero no es mejor que yo, ya puedo irme tranquilo. No es mejor que yo, no es mejor que yo, no es mejor que yo. Qué nerviosa te pusiste, y él ni cuenta se dio. Sé que nunca le dijiste, del amor que me tuviste, del amor que te di yo. Te quería ver con él, para poder comprender, el porqué de tus mentiras, el porqué de tu desdén. El porqué de mi fracaso, de no estar más entre tus brazos, de no estar más junto a tu piel. No es mejor que yo, solo es un poco más joven, no es mejor que yo, solo con más ilusiones, No es mejor que yo, solo con menos heridas, pero no es mejor que yo, ya puedo irme tranquilo. Pero no es mejor que yo, solo con más ilusiones, No es mejor que yo, no es mejor que yo, no es mejor que yo. Pero no es mejor que yo, solo con más ilusiones No es mejor que yo, solo con menos heridas No es mejor que yo, no es mejor que yo No es mejor que yo Le prometí que por ella iba a dejar mi esposa, mis hijos Le mentí tantas veces que una noche se fue Y al marcharse, y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas, ni besarla en la boca Y al mirarla a los ojos, no sospeche que hay otra Que le arranque a tu vida, lo que ella no puede Que le arranque a tu sangre, lo que no se atreve Ojalá que no puedas, destapar la botella De ese vino caliente, cuando duermas con ella Estoy harta del trueque, de la hipocresía Que despierta en sus pieles, pensando en la mía Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Hacer que su piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Hacerle el amor, cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido, y en tu boca quedaba Un tibio candor, y en la mía quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas, tengo celos de amante Y sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta, porque le conviene Se alimenta conmigo, ay si no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerte el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas 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 Aún recuerdo los días de angustia Y de largos silencios Tú llorabas desnuda Mirando a aquel señor El dolor inundaba tu cara Y como un miserable Apuraba mi vaso de whisky Borracho de amor No sabías como me las gastaba Antes de conocerme Mi guitarra, el bourbon y la noche Era mi devoción Y es que en cada rincón De tu cama Dejé mil promesas Pero nunca llegaba la hora Para darte el calor El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo Y tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte Que tira y me cuenta mentiras Tú me empujas a la soledad Siempre que tú no estás Cómo hacerte creer Que no ha sido todo en mi vida Si he llegado cien veces Con aroma de cualquier mujer Yo te juro que en mis noches De amor sin querer te he nombrado Esperaba encontrarte a mi lado A la salida del sol Cómo voy a esperar Que perdones lo que hice contigo Pero no soy cobarde Y acepto un castigo cruel y feroz Reconozco que sigo el verdugo De tus sentimientos Y no puedo juzgar Que merezco de largo tu adiós El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo Y tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte Que aboga mi mente Y desnudo me arrastra Hacia la tempestad Siempre que tú no estás Siempre que tú no estás El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo Y tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte Que me tira y me encuentra mentiras Y me empuja hacia la soledad Siempre que tú no estás El culpable fui yo El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo Y tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte Que aboga mi mente Y desnudo me arrastra Hacia la tempestad Siempre que tú no estás Tú 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 Amor, amor Amor, amor Estás jugando entre la espada y la pared Y te confundes con el vino y con la sed Y merodeas en los ojos y en la piel De una mujer ¿De qué color es el amor? Es el amor ¿De qué color? ¿En qué volcán está apagado o encendido? ¿De qué color es el amor? Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color es el amor? Si desde el cielo y hasta el fondo del océano Te llegará Y puede ser como una copa bien llena de veneno Amor, amor Que a veces tienes el color de la ilusión Y te disfrazas de poema y de canción Y te pareces a una bella flor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Estás jugando entre la espada y la pared Y te confundes con el vino y con la sed Y merodeas en los ojos y en la piel Amor, amor De una mujer ¿De qué color es el amor? Es el amor ¿De qué color? ¿En qué volcán está apagado o encendido? ¿De qué color? Es el amor Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color es el amor? Si desde el cielo y hasta el fondo del océano Te llegará Y puede ser como una copa bien llena de veneno Como una copa bien llena de veneno Como una copa bien llena de veneno Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un mar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonar Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Estoy ahogado En un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Que mi amor Que mi amor nunca se raja Que mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Amor No, 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 no Estoy ahogado En un mar Desesperado En el olvido En el olvido Amor Estoy ahogado En un mar Desesperado Oye, no, en el olvido Amor Estoy ahogado En un mar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Quiero ser tu sol Quiero ser tu mar Aquí me tiene bien clavar Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavar Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado Estoy ahogado En un mar Desesperado Oye, no, en el olvido Amor No, 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 no Estoy ahogado En un mar Heeey Woo Yeah ¡Gracias!